En este canal van a ver piques legales de conferencia y también otros piquecillos que se ven por la calle Esta es mi ondita EK-2 desde el 15 ¡Tú! ¡Pita que tú! Bueno, suscríbanse al canal y acompáñenme a las locuras de la vida Nos vemos gente La gente se le cae La arquitectura Hoy día hay lluvia, hoy día hay lluvia No se puede correr en el barco Ni en mi otra ni en ningún lado Nos vemos gente El bondero a morir